Bueno, finalmente el segundo juzgado de garantía de Santiago acogió la querella presentada por la presidenta Bachelet contra profesionales de la revista ¿Qué pasa? Mientras, desde París, la mandataria se refirió a esta acción judicial. ¿Qué dijo? Se lo vamos a preguntar a Sebastián Fuentes, con quien retomamos el contacto hasta ahora, Seba. Hola Vivi, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, porque la presidenta se encuentra en Francia realizando una serie de actividades relacionadas con la OCDE y se tomó un minuto para poder entregar detalles respecto a esta situación, esta querella que ya fue presentada por el abogado de la presidenta Michelle Bachelet. Un minuto cincuenta y dos duró su declaración y sin responder a las preguntas a la prensa respecto a esta acción judicial. Pasamos a revisar qué fue lo que dijo. Con la presentación de la querella estoy haciendo uso del derecho que tengo a defenderme, a defenderme de mentiras e injurias que afectan lo más preciado que tiene una persona, su honra. Haciendo uso de mi derecho a la defensa he presentado una querella como ciudadana, como Michelle Bachelet-Geria, porque no puedo aceptar que se inventen públicamente falsedades evidentes contra mi persona. Creo en la libertad de expresión como un valor central de la democracia, pero a la vez creo en la ética y en la responsabilidad que deben tener los medios a la hora de informar, validando las fuentes para no enlodar la honra de nadie. Una democracia fuerte y madura necesita de un periodismo serio y riguroso. Y yo siempre apoyaré la libertad de expresión, pero siempre apoyaré el que este sea hecho de manera seria, rigurosa y verificando la información que efectivamente se coloca. Es por eso que me ha parecido que como persona mi honra ha sido afectada y por eso hemos presentado la querella por injurias y calumnias. Muchas gracias. Eso es lo que pasaba en Francia, Vivi, respecto a esta declaración entregada por la presidenta Michelle Bachelet, que señalaba que presenta esta querella en su calidad de ciudadana como Michelle Bachelet-Geria. Una situación que generó también reacciones en el mundo político, también de parte de la revista ¿Qué pasa? entregó un comunicado donde señala que esto atenta contra la libertad de expresión, cuarta la posibilidad de tener libertad de expresión en nuestro país. Hay que destacar que, claro, la presidenta Michelle Bachelet tiene fuero presidencial para poder presentar este tipo de acciones judiciales. No podría haber, eso sí, una contrarrespuesta judicial debido a esta calidad como presidenta de la República. Pasamos a revisar qué fue lo que dijeron también los ministros, el ministro subrogante también del interior, Mahmoud Alehu. Quiero ser claro en esto, lo que está en juego en Chile en este momento no es la libertad de expresión. Basta revisar los medios de comunicación para darse cuenta de eso. A nuestro juicio lo que está en juego, como dije antes, es la calidad y veracidad que los medios de comunicación deben cumplir para contribuir como un poder de este país a la convivencia nacional. Mire, es una decisión de la Presidenta de la República en su condición de ciudadana, que tiene que ver con la defensa de su honra, de su nombre, y por lo tanto aquí el cálculo no es político, sino que tiene que ver con una convicción de que se ha afectado el derecho de la ciudadana Michelle Bachelet. Y por eso es que, en carácter represor natural, ha ejercido las acciones que la ley le entrega como a cualquier otro ciudadano. Y reitero, y eso es lo que es propio del sistema democrático, no es el gobierno el llamado a resolverlo, sino que son los tribunales de justicia. Y los parlamentarios de diversos frentes de la democracia cristiana, por ejemplo, no valoraron esta presentación de la querella, también hubo respuesta de parte de Chile. Vamos, pasamos a revisar qué fue lo que dijeron. No me hubiese querellado porque yo lo que entiendo es que efectivamente ahí lo que existió fue replicar una escucha telefónica, que según ha señalado el propio fiscal, él tiene la impresión y la convicción de que el señor Juan Díaz sabía que lo estaban grabando y que justamente esas declaraciones las hace con el único propósito de intentar involucrar a la Presidenta de la República porque no hay ningún antecedente en el proceso que la involucre. Y lo que hace el medio es replicar aquello. Y en esto creo yo que las cuestiones de la política hay que dejarla en el ámbito de la política. Lo que está haciendo la Presidenta Bachelet es un atentado contra la libertad de prensa, porque lo que pretende es que los periodistas no se atreven a denunciarla. Además es una acción de corte chavista porque es un matonaje para que los medios no publiquen cosas que no le guste a ella. Es un abuso económico porque utiliza recursos públicos para una demanda personal. Y es un atentado a la igualdad grotesco porque después de dos años de filtraciones de todos a todos, que en los hechos nadie pudo ejercer ninguna querella, ella la está ejerciendo. Y más encima le vamos a exigir a la Presidenta Bachelet que si esto es una demanda ciudadana, cuando la citen a declarar, vaya a declarar y esa declaración sea pública. Y que no declare como Presidenta con su fuero y de oficio. Si lo hace como ciudadana, que responda como ciudadana. Bueno y como ya te comentaba Vivi en los titulares, también dentro del despacho, la segunda juzgada garantía ya declaró admisible esta querella por injurias y calumnias presentada por la Presidenta Michelle Bachelet. De persistir esta acción judicial, el primer paso que se debe realizar es una audiencia de conciliación entre ambas partes para buscar un acuerdo. De no llegar a buen término a esa primera audiencia, se sigue entonces con el proceso y con esta querella que tiene un carácter penal.